Yo soñé con tener un palacio Y en mi fantasía lo fui construyendo Y soñé con tener algún día A quien darle mi vida, mi amor y mi reino Y yo soñé con tener un palacio Con quien compartirlo, busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto Y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma Y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho Otra vez un poquito de vida No recuerdo ni cómo llegaste Pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre De piel muy oscura y la mirada triste Ay mamá, vámonos para casa cabrona Y yo soñé con tener un palacio Con quien compartirlo, busqué hasta encontrarte Sin saber que volabas muy alto Y soñabas las cosas que no pude darte El palacio del rey se desploma Y no puedo encontrar la salida Si volvieras a darle a mi pecho Otra vez un poquito de vida No recuerdo ni cómo llegaste Pero si aquella vez que te fuiste Porque el rey es un indio muy pobre De piel muy oscura y la mirada triste No recuerdo ni cómo llegaste No recuerdo ni cómo llegaste Gracias.